Pequeños y medianos empresarios agremiados en la COPY seccional Valle del Cauca escucharon a los candidatos a la Alcaldía de Cali que atendieron su invitación para exponer ideas para fortalecer el sector. Seis de los aspirantes asistieron al foro que tuvo lugar en la sede de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Carmen Alicia Sarmiento preparó el siguiente resumen de la jornada. Seis de los trece candidatos que aspiran a la Alcaldía de Cali le cumplieron la cita a COPY. Hablaron de innovación tecnológica, de fortalecimiento empresarial, de género, de seguridad y también de la manera para contrarrestar el hambre para solucionar estos problemas en la capital Vallecaucana. Por eso es fundamental el desarrollo de nuestro Distrito de Innovación en donde nos conectaremos en el territorio a través de lo que hoy son los calis que se convertirán en centros de emprendimiento e innovación para atender especialmente a esa economía popular y conectarla con la tecnología, conectarla con el futuro, conectarla con esas oportunidades que hoy el mundo digital y el mundo global nos permiten. Para la exsecretaria de Salud, Mijerlandi Torres, la reactivación no es posible sin atender la educación. No puede ser que tengamos hoy niños de 5 a 14 años, 12 mil fuera desescolarizados. Tenemos niños jóvenes de 15 a 28 años, ninis que ni estudian ni trabajan. Y el 94% son mujeres y la mitad de ellas con niños. Sobre la generación de empleo formal y el cumplimiento de las empresas con sus obligaciones, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que lo primero es reactivar la economía para que los empresarios cumplan la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? Pues que sencillamente quedales todas las garantías laborales, todas las garantías prestacionales, pero si una empresa esta no logra arrancar, pues necesariamente no va a cumplir con todo ese cometido en materia de seguridad social. Lo otro que tenemos que decirlo aquí tajantemente es que para que Cali vuelva a despegar nuevamente como era antes, hay que recuperarla. Alejandro Eder destacó la importancia de desarrollar una política de inclusión, no solo de género. Desde la Alcaldía de Cali quiero que por lo menos el 10% de los colaboradores de la Alcaldía sean personas con discapacidad y quiero incentivar al sector privado a que siga el paso. Hay empresas como Calzado Rómulo que lo hacen, lo hacen con personas auditivas, personas que no pueden comunicar, pues que no escuchan. Respecto de la seguridad para zonas francas empresariales, Heriberto Escobar propone construir con los empresarios. Con el POT, y vuelvo e insisto, tiene que ser con ustedes, dónde les gustaría, cómo se acomodarían, dónde están adecuados. No vamos a tomar decisiones en nuestro gobierno que sean por encima de ustedes, todo lo tenemos que socializar y con este POT pues tenemos que buscar ese tipo de alternativas para que ustedes puedan tener unos espacios realmente seguros. Por último, el candidato por la Liga Anticorrupción dijo que los dineros para la innovación deberán salir de los recursos que ahorrará su gobierno por el manejo transparente de las finanzas. Entonces, el problema aquí en Colombia es la corrupción. Tenemos que manejar este programa anticorrupción total, cero corrupción, mucha anticorrupción y necesitamos que nos pongamos serios en esta situación. No podemos seguir permitiendo que se pierda más de un billón de pesos al año en Cali. Todos los candidatos se comprometieron a recoger las iniciativas buenas que son respaldadas y aplaudidas por el sector empresarial en caso de que sean elegidos el próximo alcalde o alcaldesa de Santiago de Cali. Este fue un informe para Telepacífico Noticias con Carmen Alicia Sarmiento Mora.